Este domingo 14 de marzo Barcelona recibe a Orense en el estadio Monumental con la oportunidad de hacerse con el liderato de la clasificación de la Liga Pro tras la igualdad de Melec ante Macará en el inicio de la fecha el pasado jueves. El lateral izquierdo Mario Pineda quien solucionó la deuda con el agente de jugadores ya fue habilitado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol por lo que está convocado ante los machaleños. Barcelona ha hilado 3 victorias consecutivas y va por la cuarta. En la jornada anterior le propinó una goleada 3x0 a Guayaquil City. Los dirigidos por Fabián Bustos tienen 9 goles a favor y 2 en contra. El lateral Bayron Castillo suma 2 goles y por ahora es el máximo artillero de los canarios. Posible alineación en el arco Javier Burray, en defensa Pedro Pablo Velasco, Fernando León, William Riveros, Leonel Quiñones, medio campo Sergio López, Bruno Piñatares, Bayron Castillo, Damián Díaz y Emanuel Martínez y en delantera Carlos Garcés. Por su parte en Orense también viene invicto en el inicio de la Liga Pro acumulando un triunfo y dos empates. Los machaleños presentan bajas importantes. Wilmer Godoy no se recuperó y quedó descartado para este choque. Tiene al menos para dos semanas de para. También quedó descartado el mediocampista Jorge Matamoros por una molestia muscular. Tampoco entró en la convocatoria el extremo Stalin Caicedo quien aún no tiene el carnet de cancha. Posible alineación de Orense, en el arco Rolando Silva, en defensa Marcos Cangá, Gabriel Achillier, Ariane Pucheta y Miguel Segura. Medio campo Sebastián Asís, Edinson Caicedo, Johnny Uchuari y Joel López Pizano y en delantera Jorge Palacios y Alian Murialdo. El compromiso se lo jugará el domingo 14 de marzo a las 18 horas. Árbitro central René Marín, asistente número 1 Cristian Lescano, asistente número 2 Dani Ávila, cuarto árbitro Henry Arizaga.